Me ha reafirmado visiones, cosas en las que yo creía. Espiritualmente entiendo la intención como una oración en acción. Aquí en Bocartambo uno reconoce también apreciar al otro que es diferente. Por ejemplo, esta conexión con la pacha, con energías más naturales, con el mismo movimiento, la música, la danza, como medios de conexión, como medios de alimento espiritual. Son milhares de personas involucradas, cada persona es un micro universo. Gracias.